Voy a poner en Twitter que seguimos vivos Porque alguno se lo va a creer Yo he dado también noticias de ello Han pasado muchas cosas desde que Me he clasificado al este Se ha clasificado a Kuka Se ha clasificado También se ha clasificado Y todavía no lo hemos acabado Y lo voy a poner también en Facebook Ahora me pongo a jugar un arranque del LOL Y no sabría auto-atacar No, sin coñas Me cuesta apuntar con el ratón ya Yo me siento súper despierto Y madre mía No, pero es eso Estoy súper despierto yo Incluso hasta acelerado Pero lo de la puntería con el ratón No está ahora mismo al cien por cien Sí, sublime Akuka Pues bueno Vamos a ver Akuka, ¿cómo te gusta que ciertas cosas pasen por ciertos edificios? Venga, vamos con la partida Vamos con la partida Que va a jugar Salt Salt, nuestro héroe del día Exacto, nuestro héroe del día O sea, yo vi con el azul Nos ha sorprendido a todos, la verdad Este señor Y va a jugar con Dragón Dragón y con Manaria No, Manaria Sí, no No, no, Quimera 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 Mazo de Quimera Quimera además del chungo Quimera el de control de mesa Sí, Quimera el de control de mesa A la Hapo Porque luego hay algunas que Bueno Bruja por ejemplo Yo no la llevo A mí la bruja esa Me la llegué a hacer Y está bien Para potenciar ciertas velocidades En torno iniciales Y míralo Con su Arcus A ver, a ver, a ver Que esto me interesa a mí Lleva la 2-2 2-2 De Arcus y Gilne Estamos de rotación Sí, sí, lo sé Aquí es donde Gremuera y brilla De verdad Aquí tenemos el combo Que con el perrito Y con Liria Podemos invocar a A A Yiselene Y Liria es la muy parda Bueno, aquí no hay perrito Bueno, el perrito no La cabeza está que flota Yo lo llamo perrito Sí, la cabeza Y Bueno, una dragón Básica Esta sí es la que llevo Tal vez Quite la 3 dorada Y ponga una de ballenas más Yo no llevo la dorada Solo llevar una Yo Quitaría la dorada que hace daño Por una ballena Sí, yo también Así es como la llevo yo Sí Que cambio más drástico De imagen Sí Pues estos dos señores Se la están jugando Era muy fuerte Sí, llevo un ataúd A Kuka Algo extraño, sí Como un ataúd ¿Dónde? Pero yo puedo entender Por qué lo lleva Porque Evolucionas Te creas los fantasmas Y para Para una tech Contra A lo mejor Una forestal Te sirve No ves muchas Pero En estos torneos Nunca sabes Y bueno Es una tech Bastante buena Para generar Los fantasmas Y hacer Quitarte Básicamente Los 1-1 Que te molestan Uff Pues Walls Que tiene una mano Bastante decente Y la exalt La exaltada Acaba de grandearse Un montón O sea Con la mierda De mano que tenía Y la burrada Que le acaba de salir Completamente O sea Literal Acaba de asegurarse Hasta el turno 7 Prácticamente Y teniendo en cuenta Que va a robar Un montón Hasta entonces Sí, sí Y tal Y bueno Yo me quitaría La lealtad Tal vez ahí Y porque no me he fijado Quien va primero Y quien no Yo tampoco Pero bueno Dentro de lo que cabe Esta gente No se está jugando nada Son el 4-4-7 Va primero dragón Encima Va a los 2-4-2 O sea Están jugándose El tener más fácil Permanecer en el top 8 O no Sí Están jugándose Mucho Están jugándose La comodidad De depender de sí mismos Buah Y le toca eso Y ya tiene a Ferry En la mano Me preocupa más Que tiene ya Mi Selena Eh, sí Sí, porque no tiene que esperar A tener a la Loli Exacto Porque no tiene que esperar A tener a la Loli Ni nada Ya lo tiene Teniendo la mano Que tiene Lo único que debería Preocuparle ahora Es robar a Arcus Porque Arcus Es el que le va a dar La llave de A toda la mecánica De este momento Bueno Belerus O sea Tiene que bajarlo Obviamente Obvia Es la jugada Punto No hay más Rampeo No le va a dar Objetivo gratis Al otro No, no Y más aún Una filete Anda ya ¿Ves? Buena verdad Belerus ¿Por qué te lo piensas tanto? Belerus A ver También Se lo está pensando Seguramente Porque una No vas a querer Jugar Ferry No vas a querer Jugar Lady Encima Tú vas segundo Por lo cual A Lady Te la vas a guardar Para evolucionarla Es Belerus No, no Está claro Está claro Pero para mí Que lo ha dicho Más que nada Por el tema de Hacer ese juego psicológico De mira Todas las posibilidades Que tengo Que tengo que pensármelo Y todo Sí Por ejemplo Ahora Tendría que tirar A A Filene Y tirarle Una Una bola En fuego De esas Ella sobrevivirá Pero queda muy grave Sí, pero no me parece No me parece Un mal tragueo Bueno, es brutal Sí, por eso Si no Va a estar picándole Demasiado Y estamos hablando De un mazo Madre de Dios Que Vamos Tiene dos Hiddle O sea, ya está Como rol de Hiddle Es suya la partida Completamente Y tiene a Ceres Mira lo que tiene Sell of approval Balance Pues nada Como gané Yo el otro día Con tres Hiddle Y adelante Y tirando Balance Y Bueno, no Espera Él lleva dos Lleva dos Filene Así que Ojo que La 8 No lo llama O sea, no filtra Mazo Pero bueno Tiene que ser No hay Satsuryuken Katuryuken ¿Dónde se va a elegir? ¿Dónde se va a elegir? Yo no tengo la gente que me pida amistad sin conocerme en Cesbo Bueno, sigamos a la partida que... En verdad Es que es como ver una película para mayores 18 Lo que nos presentan estos jugadores Hombre, yo personalmente cogería la de rampeo Sí Necesitas rampear ya Necesitas ya Y la velocidad cuanto antes Sí Pero cuanto antes Y Dragón la única velocidad que tiene es Llegando al rampeo Mira, Orthus ahora mismo para poder hacer una limpieza efectiva Pero está muy mal, eh Muy, muy, muy mal Tiene toda la ventaja ahora mismo el señor Además es que Coge La barda La estampa contra la La 1-1 Baja la O sea, baja la lady Evoluciona Y le deja una mesa Hiper llena Y además Se puede permitir el lujo de bajar la dorada de neutral Y lo tiene Ya está No Es así, así Exacto Eso La 3-5 ahí Se pone a full de vida Y ahora La dorada ¿Eh? Ah, baja Baja ferry No, me parece bien A ver Si quiere un value de potencia de ataque Está bien Sí Porque el enemigo está forzado a matar a Lady Grey Que sí que es cierto que no ha pensado en la En la En la dorada de 5 Que hace 2 a todo No ha pensado en ella Ahora matará a Belenus, supongo No, no, no En verdad no tiene una presa por matar a Belenus Pero ninguna Además Porque es más facilidad que la que te tira a Lady Grey Tiene que incrementar las posibilidades de que Cuando Lady Grey no resucite a Belenus Yo me guardaría la mano tal y como está Bueno, yo jugaré a la Loli Ya está con 8 de rampeado No No va a rampear más Ya, pero necesitas Necesitas esa mano Ya estoy Vale He terminado el cuarto año ¿Qué te parece la mano que tiene nuestro querido Post Wall? La mano, la mano del asco La mano del asco, ¿verdad? Que Post Wall, para que recapitulemos Es de pan ¿Qué estás comiendo? Yo nada, yo he ido por medio de desayuno, compañero ¿Quién está con una bolsa de patas frutas? Eres tú, capullo Yo no estoy Esa cuca Me ayuda por su desayuno, lo ha dicho Ahí estamos Pues desayuna zumo Estamos grabando De silencio Estamos en el culo Cuando termines de comer Me lo dice Yo jugaré a la 4-3 Sí Le facilita limpiado de mesa Rellenado de mesa Tiene tres daños gratis a la cara Y es que los siguientes turnos están asegurados Completamente asegurados Tanto como la evolución Ya me parece forzar A ver, la evolución Es medio justificable Pero medio La evolución es para darle supervivencia a la gente Pero no mata nada No, pero sí puedes hacer Ahora no ¿Eh? Yo la hubiera jugado a ella de forma natural Y le hubiera pinchado A ver qué hace A ver qué hace Así también está con hecho Limpia toda la mesa con esto Sí Vale Sí Comparable Sí, sí Y mucho Está salvado bastante ahí Cerberus Ya Pero no es un buen momento No tiene el mandato suficiente Como para poder contestar No Aunque Ahora mismo Ahora mismo Salt Solo tiene una carta en la mano O sea Está carente completamente De oportunidades De hacer cosas Y es muy vulnerable Esa tía Si no Si no le tienes nada Para apoyarla Porque ella Claro Ella evoluciona Pero no sufre el daño En ese turno Para hacer la habilidad Y matar otra cosa Tiene que atacar Y matar algo Tal vez Bajaría Bajaría el fantasma Que es el que genera fantasma Y Sí que bajaría La La Cerberus Sí Si la jugaría Ahora Evolucionar a Evolucionar a Cerberus No entiendo por qué ha ido a por ese Yo creo que sí Yo creo que sí Porque si cualquiera de esos muere El tick de daño Irá a Masamune Y solo con un tick de daño Ya lo consigue Aunque ha cometido el grave error De que ahora viene esta Tiene el efecto a la mesa Claro No sé Y esto unos 7 Lo que puede hacer es tirar una Lady Grey Y cargarse a esta Se ha salvado No tiene sombras No tiene sombras No tiene sombras Pero tiene la lealtad ahí Y eso Exacto Curación No No evoluciona Vale No pasa nada Madre mía La va a remontar Sí La estás remontando La va a remontar No tiene a Orthus No tiene a Orthus Vale vale Sí pero Tiene evolución Lo que necesita ahora mismo Es cargarse a la 5-1 El resto se puede recuperar Lo tiene complicado Sí Date cuenta De que no tiene Otra Otra healner Tiene dos Ya Ah bueno La 5-7 Tiene sombras suficientes Para cargársela Y ahora la 5-1 Y se cura Que no hace ya Haka Sí pero es que Él sigue teniendo Más curación Ya pero no tiene evoluciones No puede aprovecharlo Aún así Aún así Tiene la ventaja Ahora mismo Postwatcher Hombre Sí la tiene Mira 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 Gilnerise El problema que hace Haka Va a permanecer a vivo Se cura Es que se cura muchísimo Sí Se ha curado muchísimo Mmm Esa barda La ha dolido Ah tío Ya está No puede remontar esto No No porque le tocará ahora Por ejemplo Una ferry Y acabó No básicamente porque Tiene más opciones De supervivencia No no por supuesto Vamos a ver Ya está Madre mía Una Una ala Venga Gremory Va a faltar Bueno Salt Ha perdido el primero Nuestro héroe ¿Por qué cuando apoyamos a alguien Empieza a aliarla? Sal Malo Malo A ver con qué va a ser el otro mazo Que nos va a ir Porque Era Era Rune ¿No? Pues Walker Tiene Eh Pdk Pdk Walker era pdk Pero Pero el otro era Rune Sí Pero él puede repetir Con el mismo mazo Ya que perdió Claro Claro Yo creo que va a repetir Y repite No además es que no No puede Es que tiene que repetir Es 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 obligatorio No Tú tienes que ganar con los dos Pero tú puedes cambiar de mazo Que os Que os recuerde Sí No es mantener De tres Umix Nosotros también seguimos Vimos Eso creo Hace Hace Como sale de un cuarto de hora Nos hemos dado cuenta Que aún faltan dos horas La mano Que tienen los dos Está un poco curiosa Sí Pero Se va a quitar Exacto Se va a quitar La pdk La pdk A ver Estás contra el dracónico O sea No la vas a proteger Por mucho que quieras No la vas a proteger Menos contra el dracónico actual Así que Te da un poquito igual Tú tienes que ir a por otra cosa Y teniendo en cuenta Que solo tenía una pdk Si no recuerdo mal Tampoco Tampoco es una gran pérdida Sumasón no está configurado En toda una vida No, no, no No está configurado nada O sea Es Ya terminó de cerrar la jugada Venga Ha terminado Venga Bienvenido Pues nada Pobrecito Mamad esta pena El dracón Porque en verdad La jugaba bastante bien La jugaba muy bien Pero Ha remado lo que ha podido Hasta que ha llegado Los robos de vida Y ya A ver Puedes remar todo lo que quieras Pero si estás en una nave espacial Como que no funciona Yo jugaría el ciervo El de coste 2 Eso o rampear No, mejor rampear Rampear Yo rampearía Yo rampearía Entro Porque soy dragón No, más que nada Porque el siguiente turno Tienes mana Para hacer el combo De los dos Y al siguiente turno Tienes Varda y Y la 1 O la 2-2 y la 1 Malo que toque Malo que toque Sí, sí Se nota que ya llevo Bastantes horas aquí Y ya no creo Eso que haría Y todos Vamos a ver ¿Qué tienes que pensar? Es un rampeo Me gustan las emociones fuertes Al colega Pero No has tan teado Ese hombre está Loquísimo Pues le ha salido bien Da igual Ahora rampeará Le hará un punto de daño Robará un montón de cartas Ahora Ahora te imaginas Utiliza a Varda Que pego Tío Pa' pegar Primero Primero No Primero Que le pinche Roba dos cartas Y después rampea Y con este tío herido Mata al otro Buah Y le ha tocado Ayela Rampea Hijo mío No es tan difícil Pues Seidón Pa' O Ayela No te joroba Ojo Ojo No Le pego Le pego O sea Voy allí A Japón Y le pego Me da igual No te joroba No te joroba Ayela No te joroba 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 Madre mía Cómo tardan Tira la carta Ni que fuera Manco Buu Mmhmm Tiene cuatro manas Y ahora el de uno Oh Ahora es la duda Yo personalmente Me lo cargaba Me lo cargaba Sí Pinchando la barda Sí Porque Has rampeado Él no te ha rampeado Tienes que gastar en rampear Que le puede salir worth Sí pero Sí pero ya gastará la mitad del turno siguiente Para poder rampear Exacto Pero ya tienes que gastar Que va a rampear dos veces Eso no lo sabe él Pero va a hacerlo Claro Ay no no Fíjate No pilló el hechizo de rampeo Pilló el hechizo de daño No 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 Y contra dragón Contra el mirror Tienes que pillar el de Obviamente De daño Pero se tirará Ahí él Evolucionará Y rampeará Pero aún así Si hace doble rampeo Hace el rampeo normal Y la evolución Mira se ha cargado a la barda Para poder robar Se le ha quedado buqueado Eso Sí Madre mía el 1-1 Está en Prusia Bueno mira Ya la ha eliminado Y ahora pues se pone superior a él Madre mía Está ido de viaje Vuelven a estar Bien Vuelven a estar Parejos El tema es Las evoluciones La cantidad de ellas Pero sigue teniendo En la batuta Ahora mismo él Rampeo Otra Ahí va Dios Se viene Toma hiper rampeo El colega Se viene el Rampeo triple ¿Sabes aún así El problema que tiene? Poseidón Sí Se viene el Ahora entra el señor Me encanta lo que dicen Por ejemplo Las 1-3 que salen Cuando dicen Poseidón Sama Da una rima Poseidón Sama Yo bajaría Yo bajaría el Poseidón Bien rico Sí Poseidón Hombre La 5-5 Uff Me queda bastante bien Quien quiera o no No También podía haber jugado La legendaria Hubiera limpiado bastante bien Mira Y Lene Para tener el hechisco Ay perdón Menudo ¿Quién le pegó al micro? Hombre pero Filene al fin y al cabo Se la va a guardar Para objetivos más Togoshu Sí Claro Ahora La de curarse A ver Normalmente siempre se va la de curar Es que la otra no sé ni lo que hace Te genera dos dragones Ah sí Vale me acuerdo Uno con asalto Y otro sin asalto Que son 5-5 Ah pues Pues esta aquí no es tontería Por eso lo digo Ahora hay duda En con esa carta Y por el momento No sé cuánto Te los pone en mesa Los dos Es más grave La ha pillado eh Por coste 10 Te los pone a los dos Al mismo tiempo La ha jugado muy bien esta Sí Muy 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 bien Tiene control absoluto De la mesa Y como le mate a uno Es un hueco Para el dragón Sí Y no Como le mate No es que Necesita matar Porque si no Y tiene A la heralda También Para poder Bajará Bajará La La heraldo No O sea Sí La heralda Sí La heraldo Y la 2-2 Sí O sea La hilme La hilme La Estoy yo bien La heralda La que evoluciona La que evoluciona Sí La heraldo La heraldo Y Mazamune Y sí Con eso Se cargará Un lagarto La estampará Contra el caballero Guay Bueno Yo no la estamparía Contra el caballero Oh No me hace Ala Por estampar Contra el otro lagarto Yo no me la jugaría Ahí está Y le ha salido bien Oh Bueno Que se la puede devolver Aunque no le sale rentable ahora Exacto La cosa es Le sale rentable Porque yo creo que no No Tiene que estamparla Y bajar los dragones Lo malo es Que un Poseidón Te anula Te anula Todo Sí Pero ya se ha comido 5 daños Y tiene 2 bichos Que son 5-5 en la mesa Va a bajar la 10 Ahí está Es que esa durada Parece que coña Pero un pase de buena Acabo de pasarse el juego Ahora mismo Postwalker Porque puede bajar el lagarto Y más a Mune El lagarto se multiplicará Y tendrá un buffo brutal Se va a cargar a los 2 dragones Es que Es que ahí está No No porque no recibe daño Es verdad Pues Poseidón y Masamune Ya está Poseidón y Masamune Sí Tiene una defensa brutal En el siguiente turno Va a seguir manteniendo la defensa Además limpia todo Limpia todo Sí Masamune mata a uno Y Poseidón mata al otro Queda la mesa totalmente perfecta Y no tiene capacidad Ahora mismo Salt De limpiarla Ya está Poseidón y Y ya está Se acabó Y la acaba de dejar En la mierda Pero completamente Pobre Sal Yo que iba con él No vayas con nadie más Nunca No Ojo Tiene 0 mana Pues Walker Pasa turno No es lo que se está pensando Me encanta como Como en plan Ay eso Toda su jugada Pero el turno Oye oye Que ese pase entero Yo eso de pasar Es lo que es Mainstream Y va a bajar Y va a bajar la Otra vez La otra A ver Le cuento Mata a Poseidón Exacto Pero Es que no sé Hay una posibilidad De que no muera Date Masamune Pero necesita que te hace 5-6 Sí Hombre La ha matado a Date A ver Ahora va a morir ella Porque tiene el hechizo De la Phile O de Phile Eh sí Y va a bajar Azi Y va a bajar el caballero Se va a curar de 6 Se va a poner 18 vidas ¿El caballero? Sí Yo bajaría Azi Y pegaría la cara ¿Azi de Haka? ¿Está de coste 8? No lo veo Está de coste 8 Sí Está de coste 8 Entonces sí Yo lo bajaría Y pegaría la cara Tienes un guardia Es que Poseidón Yo me lo hubiese guardado Sí Pero No, en verdad no Es la única mecánica Que tiene para poder llegar a pegarle Eso nos hace bajar Poseidón Poseidón ahora mismo Es ganar Sí Poseidón es victoria Sí Y ya está Salt No tienes Bueno Puede jugar a Phile Evolucionarla Pegarle un punto de daño A Poseidón Matarlo con el hechizo de Phile Y Con Date Hacer un Con Date Y con Roy Serían 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Con 9 manas puede hacer todo eso Sí Puede limpiar toda la mesa Podría limpiar toda la mesa Podría limpiar toda la mesa Sí, 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 sí Bueno, toda toda no Se queda muy vendido Toda toda no No puede limpiarla toda Y Y ahí a qué va Bueno, toda no Pero al menos La gran parte Sí Vale No sé por qué ha hecho eso Sí Sí, de momento Bien Bien Ahora tienes que evolucionarla Ahora tienes que evolucionarla Y gastarla Y se quedará La guardia de posición Con 1 de vida Está bien Es lo que habíamos Yo hubiera gastado El hechizo de daño No a eso No Está bien ¿Qué quieres que te diga? Pero yo La Yo Estamparía La esta Contra Contra Masamune Y después tiraría La heraldo Con la heraldo Me estamparía Contra la Filene Y Yo Yo con la guardia Me estamparía Contra Filene Bajaría a la 7 Incluso tampoco hace falta Es que No, no Tienes que estamparlo Contra Masamune Para que se muera Con el área Sí Masamune No, Masamune ¿A la cara? Ah, vale A la cara Vale Le gusta jugar duro Está fiándose mucho De que salte a Masamune No, no Yo sé Claro Va a evolucionar Va a pegar Y ahora Está bien Está bien Está bien Sí Yo estaba pensando Digo Es mucho arriesgar Pero sí es cierto Que si le sale Ha ganado Madre mía Madre mía Lo hace bien Oh Oh Ha perdido Sí Porque no sabe Lo que tiene en mano Y es un letal Así que sí Ha perdido Sal Ya está GG Pobre Fale Eso es culpa del marico ¿Para qué vas con él? Mira, mira, mira Ha sido mi culpa Pues se ha puesto emocionante Esta partida Sí, sí Por fin se empieza a ver ya El nivel Que está más o menos equiparado Entre los jugadores Se nota que estos son top 8 Sal Sal Ha quedado salty Un minuto Un minuto Sin amigos